Pues de nuevo, saludo amigos de la televisión local del Alto Guadalquivir. Hoy nos encontramos en Villa del Río, en el pabellón Matías Prat, para llevarles este encuentro de fútbol sala entre el Villa del Río, estilo textil Villa del Río, y el Yankee Tuning de Montoro. Se va a dar comienzo la segunda parte, como les anunciamos en nuestro anterior bloque. Y encantada la televisión local, la de la comarca, la del Alto Guadalquivir, en estar aquí, como cada fin de semana, en los encuentros, cubriendo los encuentros deportivos que se desarrollan aquí en Villa del Río. Y en este caso, fútbol sala. En este 25 de enero del 2015, un partido que ha sido muy emocionante, bueno, un poquito aburrido al principio. Los equipos se han espabilado y los equipos se han picado hasta tal punto de que el Villa del Río ha inaugurado el marcador casi en los últimos segundos de la primera parte. Así que vamos a ver ahora a un Montoro con ganas de responder. Con la equipación de color rojo para el equipo visitante del Montoreño, los Yankee Tuning. Y con la equipación de color blanca, la del Villa del Río, estilo textil. Categoría senior para esta mañana de fútbol sala y televisión. Nosotros, como cada lunes, les ofrecemos la retransmisión en diferido de estos partidos, sobre las 8 de la tarde. Y invitamos a empresas, colectivos, a que puedan colaborar con la emisión de estos partidos a través de internet, patrocinar los partidos, ofrecer las mejores jugadas a través de la red. Y a cambio, pues, les ofrecemos hablar de su empresa. Eso hará que dará continuidad a esta labor, pues, documental, esta labor deportiva y de la comunicación como es la televisión local, con el patrocinio de aquellas empresas que estén interesadas. Y añadir a esta retransmisión es la voz experta, la voz de nuestros expertos deportivos que harán, desde luego, más amena la retransmisión. Nosotros, por tanto, les dejamos con las imágenes, deseando que disfruten del partido, del buen ambiente que se está desarrollando aquí en el pabellón Matías Prat. Y contándoles aquello de lo que entendamos, como por ejemplo, este gol del Villa del Río. Un gol que recoge nuestra cámara y que le vamos a ofrecer la repetición de esta jugada, porque estábamos hablando y no la hemos disfrutado. Ustedes la van a disfrutar con nosotros. En un segundo estamos aquí, cuando veamos que es posible... Venga, pues... Ahí va la repetición de este gol. Física de la de la Cann Bruce Calle! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Gracias.